Quizá Ucrania y Rusia solo representan una pequeña proporción de las importaciones de los principales países fabricantes como Alemania y Estados Unidos, pero son proveedores esenciales de materias primas y energía para muchas zonas cruciales. Y la falta de suministro ha entrado en un efecto dominó que impacta en zonas aparentemente tan alejadas del conflicto como Venezuela. Venezuela sufre escasez de fertilizantes como consecuencia de la guerra en Ucrania. Los productores de maíz y de arroz temen una alarmante caída de sus cosechas sin el suministro del suplemento agrícola clave en la región occidental de Portuguesa, conocida como el Granero de Venezuela. Las consecuencias de la guerra en Ucrania se hacen sentir a 10.000 kilómetros de distancia, ya que el 80% de los fertilizantes empleados anualmente en Venezuela se importan sobre todo de Rusia, pero también de Ucrania y Bielorrusia. Todos los países del mundo se van a ver afectados por trigo, por aceite de girasol, por maíz amarillo, por soya, por la producción de fertilizantes, porque Rusia, Ucrania, Bielorrusia es un eje importante de producción de fertilizantes para el mundo. Aquí en Venezuela, como está la agricultura ahora, necesitamos alrededor de unas 150.000 toneladas, 180.000 toneladas, y lo que llegaron alrededor, entre los inventarios que teníamos, estamos hablando de unas 100.000 toneladas. Con la temporada de lluvias llega el momento de sembrar el maíz, alimento básico en este país sudamericano, conocido por sus tradicionales arepas. Aquí, como en gran parte de América Latina, comienza una carrera por encontrar fertilizantes para los cultivos. La agricultura en Venezuela ha caído, pero muy profundo. Apenas estamos produciendo al 30% de nuestra capacidad. Vamos a trabajar con el fertilizante que tenemos. Ya sabemos que no alcanza completo. En algunas partes se va a utilizar una subdosis. Eso es grave porque se afecta no solamente el rendimiento, sino también la rentabilidad de los agricultores. Un quebradero más de cabeza en un país que de por sí ya sufre la escasez de combustible. Las sanciones occidentales contra Rusia y Bielorrusia, así como las dificultades de Ucrania para exportar, han provocado una escasez de fertilizantes sin precedentes. Por ejemplo, en Portuguesa, aquí donde estamos, se sembraban unas 270.000 hectáreas. El año pasado solamente se sembraron 90.000 hectáreas. Y eso radica principalmente en la capacidad de recibir el fertilizante que ya no se consigue en Venezuela y tener que importarlo con recursos propios. Toda América Latina se enfrenta a este problema, especialmente los gigantes agrícolas Brasil y Argentina, pero también en mayor o menor medida México, Ecuador, Colombia y Perú. Se buscan alternativas para producir toneladas de fertilizantes. En la región de Turén tienen dos de los ingredientes fundamentales, el nitrógeno y el fósforo, y solo tendrían que importar cloruro potásico.